Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no sufrir. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chocoland, chicos, vamos a hacer un episodio de The King & Castle. Y vamos así que vamos a... Tengo varios gameplays, yo creo que el último gameplay fue... Sí, estos acá no son, creo. O son lo mismo, me parece. Este es el autosave. Que fue a las 5.45, este fue 5.48. Entonces 5.49. Creo que... Este es el último. O sea, el más actualizado. Entonces, tenemos a un costado 19 personas libres 126 camas, la verdad que la felicidad en general está súper bien. Tienen todo y a pesar de eso están en amarillo. No sé por qué, tal vez sea una falla de esto. Aquí tenemos dos trabajadores de dos, así que probablemente está todo bien, yo creo. Ahora, lo que me parece interesante es que, a pesar de que en este momento estoy más o menos estable dentro de lo que tengo, Tengo una librería, incluso, tengo una iglesia, incluso, yo creo que es como que lo único que no tengo es un mercado, lo voy a poner probablemente allá, que en un lugar que no me... Creo que es una vergüenza. Creo que es una vergüenza, o sea, creo que probablemente sí sea bueno poner otra más de estas. Ahora, ¿dónde ponerlo? Es la pregunta. ¿Por qué no me caben? Tal vez ahí yo creo Y esto sellarlo Con Una calle yo creo, ¿no? Ahora bueno, lo que les decía Lo curioso de esto es que A pesar de que tengo un montón de cosas Todavía no puedo llegar a ser O sea, no No puedo llegar a poner las murallas Piden 40 40, o sea, 40 de cada cosa Cada muralla O sea, si vinieran a atacarme Realmente estoy sumamente Por decirlo Mal, ¿no? Tengo poco oro La verdad que no genero Estoy con la gente feliz Pero no Pero no, 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 no sé No tengo mucho Y hay gente que tiene castillos, de hecho O sea, que tiene murallas Por todos lados, yo no tengo nada Pues esto Es una cosa que debería construir La verdad Tal vez debería demoler este Esto de acá Para darme el espacio Para construir el blacksmith Que supuestamente lo que hace este Caracol en iron And turn it into tools Or armament Entonces Genera armamentos o herramientas Esta casa de reparación No sé si la tengo, la verdad Creo que sí No estoy tan seguro, la verdad De si la tengo o no la tengo Sí, sí la tengo Desde acá ya tengo todo Prácticamente no hay nada Que me falte Tengo las minas de allá Y es como lo único Que me podría faltar O sea Ah, pero no tengo trabajadores Fíjense Estoy Yo sé que tengo 150 camas No es tan poco De comida estoy Más o menos No estoy tan bien De aquí prácticamente Hasta acá He construido todo Falta una taberna Un hospital Por decirlo así Y me faltaría el resto De cosas que ya son No tan No sé No tan importantes Por el momento Nos veamos La idea es que Obviamente llegue más gente Ahora la felicidad baja Es raro Y estos tipos Se siguen quejando De que no tienen eso Yo creo que se quejan De ¿Saben de qué? De Del impuesto Más que todo Yo creo que De eso es De lo que se quejan O sea Dicen que claro Como les cobro Impuesto Putas Están enojados Los tipos ¿No? Eso es Como lo que Lo que ellos Tienen Como pensamiento Entonces esto Es curioso Porque acá Te permite tener Te permite tener Eh Un edificio Sobre el agua Eso es lo que entiendo Con eso Y el hospital Que claramente Lo quiero poner Así que lo voy a poner ahí Vamos a esperar A que terminen Me gustaría tener murallas Pero no tengo Ni siquiera La capacidad De poder Eh Sacar Tanto Piedra La verdad Tengo muy poca capacidad Eh Pero veo que Bueno Uno puede Parece que darle Bastante utilidad Por ambos lados Aún tengo muchas camas O sea que no No sé Entonces Aquí me está diciendo Algo que podría ser Eh Importante Tal vez Me dice que hay lugares Que no tienen Donde almacenar Eh Los Recursos Así que voy a Subir eso Y también me están diciendo De que Fíjense la comida La comida Estamos súper mal Y eso es un grave problema Porque No podemos estar perdiendo Eh Gente con la comida Porque va a llegar Un momento Donde claramente No va a haber comida Eh Y que voy a esperar Un poco Y voy a juntar Algo de madera Porque no No tengo Tengo muy poca madera Lo que saco De madera Es muy muy poco Yo creo que con eso Ya vamos a poder poner Más cosas Creo yo No vamos a poder Guardar más cosas Tengo 128 Imagínense Parece que sí Era necesario Tener eso Y Necesito Fíjense que aquí No No me permite Producir eso Voy a cortar Estos árboles Tal vez me Dejen Producir Más comida Acá Me dice que La tierra No es fértil En este lugar Siendo que Pensé que sí Lo era Pero no Bueno Ese sí Es malo En serio No es tan Tan bueno La verdad Voy a ampliarme Un poco más Para acá Entonces ya tengo Esto Sí Eso te permite Construir arriba El agua Pero no sé Si sirva La verdad Así que voy a ver Espérense Quiero ver Que está Haciendo El tipo Este Entonces yo Por el momento Yo era un dragón Yo no he construido Defensas Así que Probablemente Me va a atacar duro Porque no tengo Defensas Y lo último Que hice Fue construir Comida Porque eso Es lo que necesito Pero Tengo cero Comida Fíjense Cero Comida No sirve En nada Se me va a ir Gente Por la comida Acuérdense Si no Si no arreglo El tema De la comida Se me va a ir Gente Por la comida Necesito Con urgencia Tener comida Va a querer Quemarme Las casas Lo típico Tengo capacidad Para 700 Imagínense Pero No tengo comida No me da Para Para Tanto Bueno Menos Uno De comida Necesito Producir Comida Rápido Espero Que estas Plantas Producen Bastante Rápido La verdad Yo creo Que voy a Hacer Un Festín Eso produce Algo De felicidad Mientras Tanto Con eso Debería Por lo menos Sobrevivir Algo Bueno Pero No veo Futuro Futuro No veo Futuro Más me conviene Construir Esto Es como Creo que Es lo más Lo más Mejore Lo que Creo No sé La verdad Estoy bien Flaco De comida Y que voy A construir Esos dos Ahí Tengo 38 Años Si no Tengo Comida Pronto Me voy Al cacho Eso es Algo Que si Lo sé Ya no tengo Trabajado O sea Ya no tengo Espacio O sea Ya estoy Con las Casas Que me Me dicen Ya no No nos Cabe Más O sea Estamos Sobrepoblados De casas Entonces Un poco Comida Sería Bastante Genial Por lo menos Esto Yo creo Que me va A ayudar A aguantar El tema De la comida Ya tengo 300 De esto De piedra Pero la madera Está como Que es Un poco Cagona No Entonces Me habla Sobre el ataque De dragones Que claramente No lo pude Tener Tener Yo creo Que con Eso Ya igual Le hicimos Un poco El paro Al Tema De la comida Por lo último Y voy a Necesitar Voy a necesitar Esto Por lo menos Que sea Que sea Que sea Uno Yo sé Que aquí No voy a Construir Más Casas Porque No caben Pero Voy a Necesitar Igual Uno Fíjense Que A pesar De todo O sea Junto Comida Pero Justo 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 Para la cantidad De capacidad Que tengo De comida O sea Tengo una capacidad Increíble Y no Tengo 167 De comida En este momento Almacenada Lo otro Que siento Que está Bastante Lento Creo Que es La madera La verdad Es como Que Estoy un poco O sea Estoy demasiado Lento Con la madera Dejarla ahí Construir otro Pero La comida Es Indispensable La verdad Alcanzo Justo Al ciclo Eso quiere decir Que la gente Por lo menos No se muere De hambre Con la poca Comida Que tengo Porque no es Que tenga Mucha comida O sea Realmente Necesito Empezar A A pensar Un poco En ampliar Un poco Más Yo diría Fíjense Que tengo Muchísimo Esto Espérense He dejado Probablemente Es como El momento De expandirme Un poco Más Y poder sacar Más Madera Tengo Tengo Muy poca Madera Tengo Harto Harta piedra Produciendo Aquí Por lo menos Fíjense Que por ambos Lados Puedo sacar O sea Estoy aprovechando Al máximo Esto Tal vez Aquí No Tal vez Aquí Estoy Perdiendo Un poco Pero Creo que Con la cantidad De madera Que tengo Es suficiente Como para O sea De piedra Es como suficiente Como para Mantenerme Por ahora Pero si Siento Que Estoy Produciendo Muy Poco Muy Poca Madera O sea La comida Como que Ya empezó A estar Bien Pero la madera Aún siento Que es poco A pesar De que Estoy De que Estoy tratando Como de Crecer En ella Y voy A irme Por un poco Más De Comida Pero Voy a Dividir Esto Yo creo Que Probablemente En casas No tan Grandes Porque No me Conviene Ahora Espero Que con Esto Aumente La verdad La producción De madera Porque Tengo Muy Poca Madera Si no De lo Contrario Voy a Tenéis Que Empezar A Construir Más De Esas Cosas De Madera Tengo Todo Fíjense No Yo creo Que Necesito Este Tipo De Gente Es la Gente Que Necesito No Necesito Otro Tipo De Gente Por Lo Menos Ahora La La Gente Está Bastante Contenta Con Las Cosas Estas Casas Como Que Nunca Están Contentas Con Nada Ahora Porque No Lo Sé Pero Si veo Estas Casas De Aquí Probablemente En Este Momento No Van A Estar Contentas Porque Van A Necesitar Algunas Cosas Como Por Ejemplo Este Weld Que Es Como Para El Agua Pero Me Dice Que Algunas Plantaciones Están No Es Que Tengan La Capacidad Como Necesaria Por Decirlo Así Voy a Construir Graneros Pequeños No Necesito Irme Con Un Granero Grande La Verdad Porque Sería Un Desperdicio De Espacio Creo Yo En Este Tema Y Aprovechar El Sector Porque Cerrarme Es Como Un Poco Tonto Creo Que Por Lo Menos Acá Hay Espacio Todavía Que Se Puede Utilizar No Ahí Por Lo Menos Tengo Que Pensar Bien Ahí Y Ya Con Eso Debería Empezar A Allá A Crear Torres Yo Creo Más Que Todo O sea Estas Torres Tienen Que Construir Arriba De Esto Llego Un Poco Como Bueno Difícil Por Un Lado Porque No Nunca Pensé En Estas Torres La Verdad Jamás Como Que Salieron Al Baile Tan Recién Voy Voy A Tomar Acción De Ellas No Se Si Esta Torre Este Bien Acá La Verdad Porque Como Les Digo No No Pensé Tanto En La Defensa Pero Ahora Que Ya Tengo Un Poco Más Puedo Pensar Eso Pero Si Se Dan Cuenta Igual Hay Muchos De Ellos Que Siguen Quejándose Por Esto Increíble Que A Pesar De Todo Se Quejen Castel Y Acá Hay Un montón De Cosas Que Son Bastante Interesantes Que No Las He Construido Fíjense Que Este Dragón Está Atacando Fuertemente O O O Primera Vez Creo Que Me Atacan De Esa Forma Ni Si Quiera Nunca Me Habían Atacado De Esa Forma Nunca 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 Entonces Voy A Terminar De Poner Eso Y Acá Tengo Unas Opciones Yo Creo Que Tengo Que Empezar A Construir Estas Cosas La Verdad Que Son Cosas Grandes La Verdad Bastante Grandes Nadie Se Imagino Esto Que Son Del Castillo Otros Son Torres Es Un Great Hold Y Disculpen Si no Que Se Enbot La Candelada Que Tengo Muy Bien Arreglarlo Nuevamente Entonces Tengo 235 Personas Y Es Primera Es Que Primera Es Que Me Toca Esto Wow Ok Tenemos Que Hacer Esto Rápidamente Porque Vienen Para Acá O sea Creo Que Primera Vez En Mi Vida Que Voy A Tener El Ataque De Unos Vikingos Y Que Voy A Tener Que Cerrar Esto Rápidamente No Se Se Alcance Y La Verdad Que No Creo No Lo Dudo Más Bien Voy A Querer Crear Más Soldados Y Los Impuestos Voy A Tener Que Subirlos Un Poco La Verdad No Puedo Wow 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 Gigantescos No Puedo Creerlo No No Señor Por Favor Ayúdenme Que Voy A Hacer Que Voy A Hacer Que Voy A Hacer Dios Santo Jamás Pensé Esto Jamás Pensé Eso En Serio Jamás Pensé Que Que Me Venían Atacar Así Ahora Estos Vikingos Ya Entraron Fíjense Y yo Tengo Plada Y tengo Todo Pero No Tengo Cómo Detenerlos Wow No sé Qué Voy A Hacer Ya Perdí Debí Pensar En Ello Antes Se Lo Juro Nunca Pensé De que Me Vendrían A Atacar La La verdad Jamás Me Vinieron A Atacar Se Están Yendo No sé Por qué Motivos Están Yendo La Verdad Por qué Motivos Están Yendo No Lo Sé Pero Voy A Tomar Una Medida De Seguridad Esto Ahora Si Puedo Tener Esto Se Fueron No Sé Por qué Motivos Se Fueron Es Raro Es Un Poco Raro No Me Parece A Bien No Les Llega Nada Nada De Agua Y Tengo Muy Poca Gente Para Trabajar Así Que Voy A Necesitar Construir Casas Supongo Son Casas Normales Eh Es Una Ahí Y Supongo Que Otra Ahí Y Voy A Gastarme Todo Lo Que Tengo Porque Ahora Estos Caballos No Se Se Quedaron Cuidando Y No Hicieron Nada Estoy Bastante Bien Ahora Me Me Vio Para 280 Ha Crecido Bastante No Puedo Mantenerme Todavía Con Eso Pero Tengo que Tener Mucho Cuidado La Verdad O sea Lo ideal Es Tener Torres Por Todos Lados O sea ¿Ves De Lo Que Pasó Aquí Es Donde Tengo Más Torres Pero Debería Tener Torres Por Todos Lados Tengo Tengo Un Dragón Voy A Ponerle Esto Algo Un Poco Más Fuerte Yo Creo Fíjense Que Ahí Si Están Atacando El Dragón Y acá También Están Atacando El Dragón Ya Más O Menos He Controlado El Juego Entre Comillas Porque Aún Supongo Que Si Lo Pongo Difícil Va A Ser Mucho Peor Pero La Idea Ya Está Más O Menos Concordada Con Lo Que Necesito Fíjense Que Lo Están Atacando Ahora Lo Matarán No Lo Sé Si Se Acerca Aquí Está Muerto Fíjense Está Muerto Si Se Acerca Si Se Acerca Mis Terrenos De Acá O O O Por Este Lado Es Imposible Que Me Haga Daño No O No Es Imposible Pero Probablemente Me Haga Menos Daño Necesito Madera Más Que Todo Así Que Chicos Yo Creo Que Se Va Hacer Por El Día De Hoy Ya Saben Suscribanse Dejen Like Comenten Bajo El Video Compartan El Canal Y Ya Los Veo Pronto En Un Próximo Episodio De Castle En Castle En No Se Me acuerdo Reina De Castillo Creo Así Que Eso Cuídense Suscribanse